Música Continuamos informándonos sobre esta desescalada en fase 1 todavía. La pasada semana nos centrábamos en la ciudad de Molina de Segura y hoy queremos saber cómo están las pedanías del campo de Molina de Segura. Así que estamos en Campo Tejal Alta y vamos a recorrer diferentes pedanías para que los vecinos y los comercios nos cuenten cómo están llevando ellos esta desescalada que creemos que afecta de una forma un poquito diferente. En la ciudad del campo, mucho mejor la pandemia aquí. Muchísimo mejor, ¿dónde va a parar? Aquí, si esto nos pilla en el piso, allí en el piso no puede aguantar con las dos crías encerradas y todo, aquí se está mucho mejor, por lo menos si los primeros tiempos no podías salir a pasear ni nada de eso, pero sí andar por la baldosa esta un rato porque estás sola, que no hay gente, si se puede. Hombre, tienes la puerta, tienes el patio, no estás encerrada en un piso, la casa es más grande. La verdad que el primer tiempo de pandemia no se veía un alma, ahora por lo menos. Ya ves gente que va a trabajar y pasan coches y hay gente andando. Pues de todos los eventos no se va a hacer ninguno porque para la semana que viene tenemos prevista la romería y se ha suspendido, claro, lógicamente. Y en las fiestas pues también se ha suspendido y ahora mismo pues no hay nada pendiente de hacer. Sí, sí, ahora sí, hace 15 días para acá, sí, ya se ve más movimiento, más movimiento de gente, por lo menos en andar y en caminar, como aquí estamos al aire libre, pues no tenemos muchos problemas en ese aspecto. Pues falta un poco de limpieza, la verdad es que es esa. No sé el motivo si es por estos días que estamos pasando el COVID este o no lo sé, pero falta de limpieza sí hay. El tema del coronavirus la gente se pensaba que todo se iba a agotar y ha sido una locura porque ha empezado a venir gente de muchos sitios que no había venido nunca y se han disparado las ventas este... ha habido un mes muy fuerte, sí. Varios productos han llegado hasta agotarse las fábricas, sobre todo el pienso de animales, perros... Sí, ahora la gente compró más de golpe y ahora están bajando un poquico las ventas pero nada, se está manteniendo como siempre, la normalidad de siempre. Hay gente que ha empezado a comprar más gallinas, productos más caseros, criados por ellos... Y... pero también se ha notado que la gente ha abandonado muchos animales, muchos perros... porque el tema del coronavirus no tenían dinero para pagar el alimento del perro, el pienso del perro, lo que sea, y lo han abandonado muchos perros también. Y ahí hace poco ahí al lado dejaron una caja con seis cachorros. ¿Cómo estáis viviendo vosotros y cómo habéis vivido la pandemia en cuanto a cifras, en cuanto a ventas? Hola, pues la verdad es que notamos bastante la mejoría de que venía mucha más gente, dado que estaban los mercados cerrados y ese tipo de sitios a la gente le gusta ir mucho. Aquí tenemos el mismo servicio que se puede llevar en una frutería o en un mercado, entonces la gente prefería venir. Hemos tenido dos meses de muchísima venta, muchísima gente. Ahora, gracias a Dios, la cosa se está remitiendo y todos estamos volviendo un poquito más a la normalidad. ¿Cuál ha sido la situación más caótica que habéis vivido? Tener aquí una cola de casi 80 personas, que nos llegaba casi hasta la carretera, dado que solo tenemos una caja para pagar, entonces ese fue... y además es que fue el primer fin de semana de la alarma social, que no estábamos preparados, no nos habíamos visto lo que venía y entonces el fin de semana fue el peor. Por ejemplo, levadura royal no teníamos, o harina de repostería, especial de repostería, no era una cosa que solíamos vender mucho y a raíz de todo el confinamiento la gente no la ha pedido más, o tipos de zumo específicos, botellas de agua específica, cositas así. Pues las ventas se han incrementado, mucha gente que no sabíamos de dónde era o venía a comprar, y mucho trabajo. Sí, hemos limitado la entrada solo a cuatro personas y iban pidiéndose el turno y iban medio cumpliendo. Para la mitad de la distancia hemos instalado las mamparas para el cajero y nosotros pues con las mascarillas y los guantes. Pues ha ido por época, al principio fue el papel higiénico. Aquí también. Después fueron la harina y levadura y el alcohol. ¿Y el agua? El alcohol. Sí, ya vamos bajando el ritmo de venta y vamos más tranquilos, porque no lo hemos liquidado todavía el virus. Todavía lo tenemos. Todavía sigue activo. Pues bien, un poco agobiante a lo primero mucha gente, pero en fin, eso también, por otro lado venía bien, porque como los bares han cerrado y no podíamos llevarle a los bares pan, pues no ha venido bien. Gente de fuera, ha venido mucha, no sé de dónde ni ahí, pero sí ha venido mucha de fuera. Ya la gente ya se ha retirado y bueno, están abriendo los bares y eso, va empezando un poquillo más las cosas normales, pero menos. La gente que venía antes y aquí donde luce vender el pan y eso, no viene. ¿Estamos mío? Le vemos aquí por fin en la barra, desde hace una semana, ¿no? Me imagino. ¿Una semana? Sí, ya estamos en la fase 1. Sí, pero que es el primer día. ¿Ese es el primer día? Sí, o sea que no, no quiero sacar cuenta, pero por lo menos mínimo dos meses, dos meses y medio llevamos, sí, se agradece de estar aquí un rato. Pues generalmente podríamos estar un poquico más juntos, pero bueno, no has visto la cinta, estamos castigados por malos. Pues mira, mientras podamos estar aquí, que vivimos en el campo y todo eso, pues lo llevamos mejor, no sé, la ciudad debe ser más complicado. ¿Cuánto va la viento allí? ¿Ayer por qué has retrasado? Porque aquí la gente, cuando se trabaja, la gente del pueblo somos poquicos, entonces pues por eso. ¿Y qué tal los primeros días? Mira lo que ven, por tranquilico, la cerveza, cosita, peca, nada. ¿Has reducido la capacidad en la terraza? Sí, un montón, claro, si tengo la terraza ahí adelante también, pues he puesto la mitad a menos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diferencia hay de pasar el confinamiento estos dos meses que llevamos en un pueblo, en una ciudad, aquí, a vivirlo en el rellano? Esto no tiene punto de comparación, esto no tiene punto de comparación, aquí es espectacular. ¿Ha cambiado en algo su vida? Pues no, yo sigo, sigo, pero algunas veces no duerme uno muy tranquilo, duerme cuando no te acuerdas. Y esto es verdaderamente espectacular, estamos uno a otro, nos visitamos ni nada, nos vamos de lejos y ya esto. Y con eso sobro. Es fácil, ¿no?, mantener las distancias. Exactamente. Bueno, dicen que este año va a ser un año en el que se va a optar más por el turismo rural. ¿Creen que igual este verano lo notan? Pues a lo mejor sí, quizás que sí.